Listos Es el momento en que lleguemos hasta arriba La voz de beatlea LISTOS Buenas noches brasa Vamos haciendo Arriba, 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 arriba Se lo ha visto en el dedo Se lo ha visto en el dedo Al aire, se lo ha visto en el dedo Al aire, se lo ha visto en el dedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!